Hola, buen día. Mira, os presento a la Melanie. Y a la chica que trabaja en el Centor Dera. Aquí estamos, aquí para la foto de estas de ruta y están tomando un café, porque este es el mejor café de la zona. Venga, ahora nos vemos. Mira a quién tenemos aquí, el Raúl y el Joan. Y el Joan también, porque yo también me llamo Joan, y ahí la mel que nos va a meter un croissant. Vamos los tres al castillo de Palafolls y nos va a enseñar el Joan unas bajaditas chulas. No sé si se puede ver que lleva unas pelotas de tenis en la rueda. Música 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 Vamos a bajar por el Paladín, no, a la taza, o como se llame. Música 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 ¡Venga, Crac! Cuidado Raúl que yo freno Hay una parte que tienes que ir para la derecha, ¿eh? Que yo esté mirando No, 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 más para adelante, más para adelante Raúl va más rápido que yo y todo y estando malo No, 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 no En la clara, no, 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 no Seca es el vestido de la derecha 파, para atrás No, 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 no Oh, ya como rachan los negros. ¿Estás bien? ¡Madre mía, qué lento voy, tío! Estamos en el castillo de Palafolls Y ahora va a ir Va a ir el Joan delante Y el Raúl va a ir detrás del Joan Yo voy a ir detrás del Raúl Ya está ¿Vale? Venga, hasta ahora, chavales Intentad ir vosotros dos juntos Para grabar al Raúl ¿Sabes? No te vayas muy rápido No te vayas muy rápido Antes de ver Qué asociada ¡Suscríbete! ¡Joder, colega! ¡Muy a cómo va, eh! ¡Cocoputa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! Es que no me acordaba. No me acordaba del árbol. Baja bastante. Yo pensaba que iría más lento, ¿eh? ¿No ha podido ir abajo? Sí, sí. Pues... pues... pues han bajado rápido, ¿eh? A mi modo de ver... Estos dos cascan más que la abuela, ¿eh? ¡Míralo! Están todo el rato cascando. ¿Diga? ¿Me encanta? ¡Cascando! Y el otro dice, ¡No! ¡No me encuentro más, no! ¡Cojones! ¡Cojones! ¡Va más rápido que yo! Yo me voy a tener que buscar gente más... más... más mala de mi nivel, porque... ya no puede ser. Este es un sitio nuevo, que nunca había venido. Y... nada. Y con los compis... Estamos viendo un sitio que tiene el colega. ¡Raúl! ¡El del XC! ¡Mira! ¡Choricín! ¡Eh! Y si quiere uno... ¡A mí me llego a la polla hasta el suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡De cantín palo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Un saludo, máquina! ¡Mira! ¡Otro Raúl! ¡Eh! ¡Un saludo, Raúl! ¡Ja, ja, ja! Bueno, estos son saltos... ...del nivel del Yuan. Esto es del nivel del Raúl. La otra que la foto era la Yamaha, la 2.5 y la ZF 2.5 por su tiempo. Y el mío... ¡Ja, ja, ja! ¡Es este de aquí arriba! ¡Ja, ja, ja! Ese es el de los nenes. ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! Voy a comentar por aquí. ¡Hala! Los otros no los voy a hacer, ¿eh! No estamos locos, ¿eh! No, 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 no. ¡Bien! ¡Okey! ¡Pie paso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, esta! ¡Ah, yo no bajo por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!